Bueno, ya estamos en el Pantanado de la Oreguilla, super azulito Los miradores y a la otra parte del puente Con cascada y todo Tenemos que bajar ese camino, según me han dicho Y luego cruzar un puente o no sé qué Así que nada, vamos a ver ¡Vamos! 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 Es impresionante Las montañas son enormes ¡Ay! ¡Ah! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Que estoy muy bien ahí! ¡Neru! El puente colgante Bueno Vamos a ver lo que se mueve ¡Está muy chulo! ¡Ah! Pues sí que se mueve ¡Que guay! Por un lado Y el otro Y el otro Vamos a bajar Poquito a poco Porque no se da un camino Es hasta el puente de allí Que es colgante ¡Ay! Estoy cansada Y aún así del puente al agua Hay un cacho Ahora cuando llegue allí lo enseño Vamos bajando Nero es un amigo Nero Nero Uff! Parece que no, pero Hay unos escaloncitos Hasta ahí abajo Que para subirlos Pela Vamos para abajo Y continuamos con los escalones Ya estamos cerca del ponte Vale Continuamos Uff! Tras los escalones Ya llegamos al puente, que se mueve un montón, mirad, con el río, con otro puente colgante ahí al fondo, y en ese trocito de sombra hemos almorzado. Vamos a pasar el puente, Nerú, no vayas rápido, por favor. La verdad es que acojona un poco, porque se mueve un montón. Bueno, vamos a llegar al final. Ahí está el puente, y todas esas escaleras hemos subido antes, lo hacen fix-up, matador. Vámonos al agua. Acabamos de bajar todas las escaleras, ahí está el puente, y aún nos queda un trocito, pero nada, eso lo acabamos enseguida, y a descansar. ¿Toda laонец? ¿Toda la expectante? ¿Toda la próxima? ¿Toda la próxima? Ya estamos volviendo Ahora se ven mejor las montañas No refleja tanto el sol Estoy muerta Hemos andado un montón Encima hace un sol Increíble Y no hace más que haber agua Solo hay agua y no llegamos No hemos llegado antes Pero ahora es cuando más apetece ¿Quedáis la cascadita? Hay un montón el agua Con el calor que hace Danás Y ganas de bañarse impresionante Pero bueno, sigamos camino A ver por ahí Neruz Y seguimos Con Tony por ahí al frente Cabra montesa Neruz Bueno, parada ya Antes de comer Cantadito Neruz ¿Te ha cansado un chico? Creo que tiene sed, ¿no? No Finaliz Bueno, ya final del trayecto Ya hemos comido Así que la última imagen Con el sol reflejado en el agua Precioso ¡Uh! Refleja un montón Precioso Cada imagen Marco H Cuatro Quatro 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 Quatro